y qué tal sean bienvenidos a un vídeo más en este canal rock vintage music en el cual vamos a estar platicando no haciendo un pequeño podcast o vídeo dando opiniones personales por el cual nosotros creemos las causas de que ponga carne aún no es sol out en ninguna de las cuatro noches que va a tocar en el noviembre próximo en nuestro país hay que tener en cuenta algo importante para la fecha del 12 de noviembre ya es un 99 por ciento 98 por ciento que ya es un lleno este algunas zonas de las más caras este todavía están disponibles pero todo lo demás ya es un sol out pero aún no lo bueno aunque falte uno pues todavía no es no el problema es lo demás o sea por ejemplo el 14 de noviembre el 8 de noviembre que se fue la primera fecha que se anunció y aún hay yo creo que cientos o miles de boletos todo lo que es la parte de abajo en lo más caro la parte de del primer piso del estadio también hay bastantes boletos en lo que es el estadio bbva y lo más igual este curioso es de que en el cono capital no es sol out y la verdad ha habido una venta baja para el festival de los tres las tres noches este desde green day el sábado que no sé quién toca que no conozco nadie y el domingo que toca paul y este otras bandas no este cuál es nuestro en nuestra opinión es la razón porque son algunos factores el principal en nuestra opinión es que los precios están elevados los precios están caros el año pasado fue un éxito rotundo con más o menos los precios similares sin embargo hay que tener en cuenta que por hasta hace un año no se había presentado desde el año 2017 habían pasado más o menos seis años en este en este caso ha pasado solamente seis meses en el cual ya te abren unas nuevas fechas para ver a paul a un precio caro y lo más complicado es que te meten un paquete vip que no es forzoso que no debería ser forzoso comprar y que te lo están metiendo con todo respeto pues a calzador no algo que ante la ley es totalmente ilegal porque tú no puedes comprar algo que tú no gustes o que tú no tienes la disposición de hacerlo al final del día tú vas para comprar un boleto para ver a x o ya artista pero eso de que te quieran meter un paquete vip forzoso en el mismo precio es totalmente una un abuso y que ante leyes de profeco es totalmente reversible lamentablemente yo creo que la gente no lo hace pero si tal vez se unieran cientos de personas con esa inconformidad tal vez podría ser reversible no entonces yo creo que esos dos puntos son muy importantes o sea en los que los boletos son caros y que está el famoso pic vip paquete y te das cuenta porque por ejemplo en la noche del del jueves 14 los boletos más caros son los que siguen estando este disponibles que no se vea déjenme hacer un poco más pequeño ahí está de verano todo esto hay boletos pero de a decenas o cientos de boletos entonces estamos hablando de que tal vez en las cuatro noches por haya vendido un 60 por ciento o un 70 por ciento del 100 o sea y eso que no tenemos muy bien el parámetro de cuántos boletos ha venido en el corona capital que hasta donde sabemos repito es bajo no sé si llega ni a la mitad ahorita con lo que ha vendido por él para el domingo entonces creo que también esos dos factores que he dicho más aunado uno tercero que también creo que es importante que hay mucho fan de ocasión por ejemplo el año pasado estoy seguro que tal vez la mitad o un poco menos va a repetir volver a ver a paul este año porque obviamente son más fans son este les gusta su carrera en solitario algo también importante no todos los las personas que van son fans de paul como solista tal vez de un 100 por ciento un 50 o más sean fans de los virus y obviamente a colación luego pues conocer una que otra de los wings etcétera pero qué porcentaje de de fanáticos conocen toda su discografía en solitario yo creo que es es un porcentaje menor y que aunado a ello también creo que también es la premura del tiempo paul mccarney vino hace un año bueno menos un año sólo de siete meses ocho meses se va a presentar dentro de un año es bueno dentro en noviembre cuando ya cumple un año de distancia no entonces creo que todo eso englobado hace que pues paul este sin agotar hasta el día de hoy estas fechas en la ciudad de la ciudad de méxico y en la ciudad de monterro y nuevo león creo que lo más importante es de que ocesa debe de quitar ese famoso paquete vip sé que los precios no van a bajar porque ya están estipulados pero si ese paquete vip no existiera estaría yo seguro que estaría tal vez a un 80 90 por ciento de lleno al menos en las primeras tres fechas el corona capital pues es otro es otro cantar no pero bueno amigos ustedes que piensan cuál creen la razón por el cual nosotros ya dimos cuatro puntos en el cual pues paul no es sol out yo estoy totalmente seguro que no va a cancelar ningún concierto o cesá ya le pagó pues las noches pa paul o está en vez de hacerlo no sé entonces yo no creo que paul se eche para atrás en cancelar por ejemplo un foro sol no 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 lo creo como pues pasó en el 2017 creo que 2018 en lo que fue medellín pero bueno es nuestra opinión este acerca de este suceso interesante y sobre todo que jamás había pasado en paul con paul mccarney en nuestro país ustedes que piensan déjenme en los comentarios rock vintage music en este vídeo corto pero bastante interesante sobre las razones por el cual paul aún no llena sus conciertos en nuestro país hasta el siguiente vídeo chao gracias